¡Felicidades! ¡Felicidades, amigo! ¡Que sean muy felices! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Te felicito, mi amor. ¿Cuándo será el matrimonio, señor Fickley? ¿Por qué tanto apuro? Tienen que conocerse primero. Lo haremos en el momento justo. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias. Te felicito. Estoy muy feliz. Sí, ¿qué pasó? ¿Pero qué estás diciendo? Sí, entiendo. Bueno, está bien. Gracias por llamar. Te lo agradezco muchísimo. Tariq. No puedo creer. Gracias. Dogus está solo en casa. Ezra agarró sus cosas y se fue. ¿Qué le pasó a ella? Dijiste que era de confianza. ¿Qué pasó? ¿Quién se perdió? Jajaja. Sí. Sí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Sí. Gracias. Gracias por ver el video.